Acompáñame, pañame, deja que nuestros cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un placer tener tu cuerpo Y aquí, pañate, allá, pa' acá contigo Rompiendo el bumbum, dale, no mírame de eso Hazme de tu cuerpo un preso Metiéndole al paquito, paquito, un gato te haja el bague Y tú dale coraje, no te rague Taquito, taquito, metiéndole al bumbum, dándole al bumbum Grítalo, taquito, taquito, un gato te haja el bague Y tú dale coraje, no te rague Taquito, taquito, metiéndole al bumbum, dándole al bumbum Rompiendo expectativas de ver, aquí regresa en la pequeña Haciendo que te pares de la silla Podimiento bien sólido, lo que tú tienes, yo que me pego Haciendo que se derrumpen los puestos En él y suelta el ritmo Que ella me dice que está ready Y yo estoy ready pa' comerte su cherry Y se le pego por el cuello Y suelta el truquere Y bailando con mi música Está ready, fine, fine Rompiendo el bumbum De aquí pa' allá, que allá pa' acá Dame y abierto el bumbum Dale mami, dame de eso Hasta rompernoslo Rompiendo el bumbum De aquí pa' allá, que allá pa' acá Rompiendo el bumbum Dale mami, dame de eso Rápame y abierto todo el bumbum Rompiendo el bumbum Taquito, taquito, un gato te haja el bague Me toca el coraje, no te haja el bague Rompiendo el bumbum Metiéndole al bumbum Dándole al bumbum Rompiendo el bumbum Rompiendo el bumbum